Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Agroco de Tecnología. Agrosafor. m ¡Gracias por ver el video! El escenario, que es este, el hotel en spa RH Mayer, de primeríssima línia de la plaça de Gandia, i també aquell que es vist, que es Dimendi, ja saben, en el carrer major tenen les millors marques, qualitat, comoditat en Dimendi, en el carrer major de Gandia. Avui anem a parlar de dos assumptes. Per una banda, una qüestió que ens preocupa, ja parlarem, se'n recorden, d'esa prèvia que vam fer a través de Salvem les platges al sud de Gandia, és el Somos Mediterrània, amb el problema de la regressió de les platges, que no només afecta, i molt, sí, afecta, a algunes platges de la nostra comarca, des de Tavernes fins a Oliva, però volem anar més enllà i fer un balanç de com ha anat aquesta manifestació que va tenir lloc a la capital de l'estat espanyol, per veure si valen complir les expectatives, i, sobretot, si confien, que seran escoltats per l'administració central per a posar fi, una solució definitiva, a la regressió de les platges. Però també anem a parlar de falles, de les falles de Gandia, sobretot, especialment, el casal. Aquest és el nom del programa que comença avui mateix, dilluns, dia 30. Cada dilluns i dimecres, a partir de les 10 i mitja de la nit, podran veure l'actualitat fallera de la mà del nostre company, José Vicenç. Ens visitarà en la segona part del programa. Ens posem ja i ens centrem en aquesta problemàtica, la regressió de les platges. Venen des de Tavernes de la Veidina. Allí coneixen, desafortunadament, el que és el patir, aquesta progressiva desaparició de la zona d'arena de la platja. Ens acompanyen com a president. Ells són representants de l'associació de veïns SOS Platja, Tavernes de la Veidina. El seu president, Joaquim Merchel. Joaquim, molt bona vesprada. Bona vesprada. I el vicepresident, Juan Alarcón. Juan, molt bones tardes. Bona vesprada. Bueno, una primera valoració. Vareu estar en aquesta manifestació del dissabte, perquè formeu part d'aquest Somos Mediterrània. Va ser important, aquesta manifestació, va complir les expectatives. Sí, a veure, podem confirmar que va ser un èxit, ja que teníem unes previsions i van ser superades en creixes, tant en la gent com en la logística que van planificar molt bé des de Somos Mediterrània, que és la que aglutina a totes les associacions, 40 associacions, que se van unir allà a Madrid. No hi ha xifres exactes, però estem parlant de més de 3.000 persones que van estar perfectament organitzades, en pancartes unificades i en un seguiment de lo que és la manifestació perfectament en ordre i creiem que se'ns va sentir prou. Ara se'ns va sentir. Ara falta que vos escolten. Confio que vos escoltarà, perquè vosaltres, com a associació de veïns, esos platges de Taberras, porteu dos anys com a tal, sabeu el que és, està el moviment Somos Mediterrània, parlàvem amb el Javier Cremades, company vostre, d'aquest moviment, però no sé, no perdeu l'esperança? Crec que vos escoltaran? Això ha sigut un hit històric. És a dir, havia hagut problemes de regressió en moltes platges i cadascú havia anat com una ulleta a punxar a l'entitat superior, digue-se Costes, digue-se Madrid, digue-se anava a l'Ajuntament o anava a l'alcalde. Aquesta és la primera vegada que ens unim, gràcies a Somos Mediterrània, tots junts i anem en un problema comú. O sigui, que tots tenim un denominador comú, que és que tenim un problema de regressió i que les solucions que estan posant són temporals i, a més a més, i més notícia de setmana passada, la pràctica de Costes de produir deslindes. Deslindes d'Enia, esta setmana passada, 3,5 km han deixat de ser propietaris a ser concessionaris. Bueno, està en fase ara d'al·legacions, però el procediment és així. O sigui, la mare ha arribat a casa, la nova llei que es va aprovar en el mes d'agost feia que quan arriba una gona dona la opció a Costes a poder fer un deslinde passant la línia de Costes darrere de ta casa o on ells diguen i tu ja no passes a ser propietari, sinó que eres concessionari. Què vol dir això? Que ta casa la tens durant els anys que te diguen, va de 30 a 70 anys, i quan t'acabi has de tornar-la en format original, és a dir, has de derruir-la i tornar-la a un solar. Drets en caducitat, data de caducitat. Correctament. I el tema de compra-venta se complica un montón perquè tu com vas a vendre algo que saps que té una limitació en el temps, el preu se devalúa. I tot això és el que nosaltres no considerem que no està correcte perquè realment és una expropiació, és un expòlio. Sí, és injust, és un abús. Correcte. No és com quan fan una carretera que tens una terra, te la expropi, te la valoren, si no estàs d'acord la fas una taxació contradictòria i llavors te fan una compensació. Així no hi ha ninguna aportació econòmica de res. ¿Desde cuán partís la plaça de Tabernes? ¿Desde cuándo ese problema que afecta y que va desapareciendo hasta llegar a dejar al descubierto hasta tabiques de edificios? Bueno, en primer lugar, pues nuestra asociación nace, como bien has dicho antes, hace dos años. No solamente es para... Bueno, nace para, sobre todo, también para dar a conocer lo bonito que es nuestra playa, el entorno que tenemos, pero también los problemas que tenemos en nuestra playa. Y entonces uno de los principales problemas a día de hoy es la arena. La arena. Desde hace aproximadamente unos 40 años, pues nuestro problema viene por una obra civil, una escollera que se hizo en Cullera. Cullera. Y esa obra lo que ha hecho ha sido cambiarnos las corrientes, ¿sabes? Y poquito a poquito nos ha ido mermando de arena nuestra playa. Para que veas así una comparativa, en los últimos 10 años, zonas, por ejemplo, la zona norte de nuestra playa Tabernes, pues ha disminuido el arenal en casi un 50%. La mitad ha desaparecido. La mitad en estos últimos años. Poquito a poquito y tal. El problema, claro, ya solamente no es que va reduciendo, sino que el agua, el agua ya está llegando en algunas zonas a las viviendas incluso ha hecho desperfectos, ¿sabes? Con el consiguiente problema también, bueno, miedo a nivel vecinal de posibles deslindes, ¿sabes? Esos deslindes van a, nuestras viviendas, nuestras propiedades, van a pasar a dominio público marítimo terrestre, con lo cual se nos va a dar una concesión, esa concesión máximo 75 años y al acabar esos 75 años, pues propietarios, pues vamos a poder perder nuestras viviendas. Claro, que es lo que comentaba Joaquín. El miedo y sobre todo la asociación es la información que tiene que dar a todos los vecinos para que vean lo que nos puede venir y tenemos que actuar. Claro, yo no sé, en el caso de Tabernes, aquí estamos cansados de ver esos parches que ahora con este proyecto que sale de licitación por 15 millones de euros, ya el propio proyecto reconoce que las playas del sur, desde Marens hasta Terranova de Oliva, no va a ser la solución definitiva y que en un futuro se van a necesitar más aportaciones puntuales de arena. Todo eso para gastarse 15 millones de euros. En Tabernes ha habido... Aquí, por ejemplo, en Tabernes, en este... lo único, bueno, del Ministerio de Transición Económica, Ecológica, perdón, lo que hemos recibido ha sido arena. En este último año hemos recibido, creo que son 80.000 metros cúbicos que han sido, dos veces nos han traído arena, me parece que de mayo a junio fue la primera vez, pero en apenas unas semanas el mar varañando con apenas temporales que hemos tenido y nos hemos quedado sin ese este de arena. Y después, al acabar la temporada en septiembre, en septiembre, en octubre más o menos, en octubre a noviembre, a finales de noviembre, tuvimos otra segunda etapa que nos trajeron arena y en una semana habíamos hecho, la asociación hizo fotos de cuando acabó, digamos, el trabajo, ¿sabes? Y a la semana volvimos a hacer fotos a la misma zona y podemos decir que el 90% de la arena esta que nos habían traído había desaparecido, se había dado el mar. Con lo cual, no es una solución definitiva, es un parche que en apenas una semana se va. Y es lo que están dando a otras playas, que es lo que queremos decir, señores del Ministerio de Costa, a quien que lo responda, si han visto que durante estos 20 años que han hecho aportaciones de arena, el saldo es negativo y no está llegando a ser efectivo, o sea, cambiar el plan, o sea, en la empresa privada tú fallas tres veces y a la cuarta no vuelves a trabajar, te dicen, no, por ahí no continúes, aquí hay personas que llevan casi 30 o 40 años al cabo de un ministerio y dando órdenes de hacer esas aportaciones de arena que no son ni definitivas y son un gasto, como ha dicho Juan, dos veces este año, o sea, que dinero público no ha servido para nada. Claro, estos eran los diners cuando el propio proyecto que analizábamos en el otro programa al Javier Cremades y en muchos estudios de ámbito universitario diuen, escolteu, que la solución pasa, es sencilla, estéticamente, no es la más adecuada, la que más pot agradar, pero, como estoy un día que me haremos dins, es decir, que sembra un poco absurdo el hablar, todos teniendo claro qué no es la solución, pero gastamos tiempo y dinero, porque son dinero públicos, no es gasten, gastamos dinero públicos y tiempo con soluciones que no aportamos nada. y si se pierde la arena, y si se pierde el turismo, se pierde el turismo, sí, es verdad, entre las personas la gente viene, sobre todo, pues viene por la playa, tenemos la playa, y claro, si no hay playa, los apartamentos van a dejar de alquilarse, restaurantes, servicios, pues está claro que van a cerrar y al final, pues se va a quedar una playa desierta que es lo que no queremos, entonces necesitamos esa arena. Es ahí donde la repercusión de una falta o una regresión de arena hace una represión económica y social en un entorno urbano que tiene un potencial muy grande, ¿sabes? Es algo que como un técnico, en vez de decir que no funciona un sistema de aportación de arena, nos dice vamos a proteger, vamos a ver cómo podemos generar arenales permanentes y tener no 400 metros como puede tener Gandía, pero 200, 100 metros permanentes. Totalmente pasaríamos ya a ser algo donde tener en cuenta para poder construir ampliación de la playa, servicios, policía, escuelas, para poder vivir todo el año. Claro, todo eso comporta esas consecuencias. Hay, digamos, un error porque hay, por ejemplo, una población que cree que piensa que las competencias son del ayuntamiento y sigue echando culpas al ayuntamiento, el ayuntamiento no hace nada, tal, y no, no es el ayuntamiento, es el Ministerio de Transición Económica, es el ministerio el que decide si se hace algo o no se hace, o si va a hacer un deslinde o no se va a hacer. En nuestro caso, por ejemplo, el ayuntamiento sabemos que tiene, que hay un proyecto con el Politécnico de Valencia, ¿sabes? En marcha, entonces hay unos estudios que se trata de unos arrecifes sumergidos, bien, no sé, la distancia, 100 o 200 metros, bien, entonces lo que hace es una aportación de arena y cuando llega el oleaje, el oleaje, digamos, que choca con ese arrecife, pierde fuerza, con lo cual impides que la fuerza del mar se vaya llevando a la arena y la puedes mantener. Claro, esa propuesta de arrecifes, de diques artificiales, ya hace años que desde el ámbito de universidades, desde la Politécnica, se puso sobre la mesa y desde ese momento hasta ahora se ha gastado mucho dinero público haciendo aportaciones. Estamos diciendo que la pérdida de arena, de zona de arena, afecta el turismo, hace que se pierda el turismo, pero también tenemos que pensar que la playa de Tabernes-la-Vedina, como en muchas platjas de la nuestra costa comarcal, cada vez que hay más gente que vive todo el año allí. Sí, sí, esa es la la contradicción que tenemos de ver cómo desaparece una platja y la gente continúa volent vivir allí todo el año para que sea algo permanent o pueda ser algo para jubilarse o algo y de momento no está invertiendo porque es lo que estamos hablando, de que no n'hi ha un alicien para poder invertir. En gruas no en tenim cap. En gruas no n'hi ha cap en Tabernes, ninguna, ninguna. Això está pasando ya ahora. No tenemos cap iniciativa de inversión de construcción a la platja de Tabernes. Claro, de esa realidad. De nuevo, no hay solares pero no n'hi ha nada. Mientras no hay algo que no es imposible, no es pensar en el país de las maravillas sino que existe en la institución que se pueden presentar y se pueden ejecutar fácilmente por quien corresponde. Vosotros forméis parte de ese paraigües que somos Mediterránea y forméis parte de los grupos de trabajo de la entidad. Sí, estamos en los grupos de trabajo de Mediterráneo porque Som Mediterránea aglutina a 40 asociaciones, para hacer la manifestación hemos tenido que crear unos grupos de trabajo que son que se ha encarregado sobre todo Javier Cremades y que han funcionado perfectamente para poder llegar a una manifestación sin conocer no solo en grupos de WhatsApp en reuniones virtuales en el FUM y tal, llegar allí en casi 20 o 30 autobusos la gente que venía que ha podido movilizar conscienciar que son veranejantes de la zona que viuen en Madrid y Toledo que estén allí esperándonos y todos juntos faremos la contracentación y además es importante ya para acabar esta charla estamos hablando de un problema no de cuatro platges como pueda ser así toda la comunidad valenciana en otros puntos Cantabria Andalusia Galicia ahí estén ahí estén todos y lo han demostrado en Madrid sí el problema hay estudios que cuentan que comentan que el 60-70% de todo el litoral está en regresión 60-70% está en regresión de todo el litoral o sea fíjate toda la problemática que va a haber un problema serio no solo medioambiental paisajístico sino también esas consecuencias económico sociales que afecta a molta gente bueno y si ya parlen que está afectando a la estructura urbanística a muchos edificis que veiem los fonamientos ahí a la de Lliure el perill que suposa de los residents en la plaza de Tabernas tenemos un kilómetro y medio de los cuatro que tenemos que están edificis de tres cuatro hasta ocho alturas a menos de 20 metros de lo que es la vora de mar l'arena es permeable y tenemos las sabates de esas fincas que están a 20 metros portamos ahora una temporada de casi más y medio de dos meses ponente cap de problema el problema el tenemos cuando ve llevando cuando ve la gona que entonces arriba y si nos hace un socavamiento de arena en las sabates produce colapso y el colapso puede hacer el tancamiento de edificis y derrumbar entonces si llega ese momento que diría el ministerio cuando ve que todo esto no ha actuado sería lamentable a ver sería lamentable pero a ver que digamos que las viviendas que se construyeron en tabernes se construyeron de una forma totalmente legal entonces ahí hubo una obra civil en lo que estamos hablando de la cullera de cullera que es la que nos ha ocasionado ese problema entonces ha sido el estado el que ha hecho una obra que nos está afectando a nosotros entonces nosotros pensamos que si hemos sido afectados por una obra civil que ha autorizado digamos el estado pues el propio estado es el que tiene que coger y tiene que ser responsable y tiene que realizar otra obra o lo que sea digamos para coger y solucionarnos el problema antes de que llegue un terrible del linde que por ejemplo para que me entiendas antiguamente la ley decía que cuando la una ola digamos llegaba durante cinco años consecutivos a una propiedad es cuando se podía practicar entre comillas el del linde bien ahora no ahora se ha hecho una reforma en el 2022 y dice que digamos creo que es la ola más altura pero como diciendo cuando una ola digamos llega a tu propiedad una sola hora ya podrían coger y te pueden hacer un del linde no significa que te lo vayan a hacer pero bueno ya estás ahí puede estás expuesto bueno esperemos que la reacción llegue a tiempo más pronto que tarde para evitar más problemas porque esto la realidad el problema es real y está a la vista bueno ve que continúa Treballan y muchas gracias espero bien de así compartir gracias a vosotros voy a hacer eso también porque estamos hablando estos días tanto de Rádio Gandía Ser como en Teleza Fort de las plagias al sur de Gandía tabernas no nos podemos olvidar que también esteu dices del problema muchas gracias muchas gracias continuamos hablando ya hemos visto el problema también afecta tabernas de la Baidina queda muy para marx pero ahora nos vamos de fallas no nos vemos no nos vemos Ya lo han visto. No, no se preocupe porque no es que han cambiado de programa, pero lo que acaban de ver es la capsalera que introdujo el casal. El programa de esta casa te lo está fort por excelencia para hablar de la actualidad fallera. Y qué mejor, él conoce el mundo de las fallas porque es faller de cap a peus y de mucho más ha sido pregoner el año pasado y trabaja en esta casa. José Vicenzo, muy buenas, ¿qué tal? Hola Dani, qué placer estarás aquí. Bueno, oye, hoy a las diez y media de la noche, a las veintidós, treinta horas, arranca el casal, primer programa. Vas a estar ahí lunes, miércoles, hasta el diez de marzo. Segunda temporada, ¿no? Eso significa que la primera pues fue bien. Sí, fue un éxito. La verdad que sorprendente. Retomamos, yo no sé si recuerdas tú el programa Faller Manias que teníamos aquí en esta casa hace ya un tiempo. Le quisimos dar un poco una vuelta. El año pasado retomamos un poquito toda la actualidad fallera condensada en aproximadamente cuarenta minutos. Y ahí sí que damos de sí en toda la actualidad, en todos los protagonistas y en toda la gente que ya está preparando y ultimando los actos falleros que están ahí. Realmente lo que siempre decimos, ¿no? Que al igual que la Semana Santa, en las fallas también, el casal podría hacerse todo el año, ¿no? Sí, porque siempre allá, la prueba la tenemos en el surf ayer del hoy por hoy Gandía, en la de Gandía Ser, con Elena Moncho, que la tenemos. Y siempre hay, desde el truque, el back, el festival, cortometrajes, es increíble. Hay muchas actividades. De hecho, mira, tengo un amigo de Madrid que viene a veces a Gandía y dice, pero esto es increíble, tío. Dice, ¿cómo es posible? Si las fallas son en marzo, ¿no? Y yo, todo el año, pero es que en Navidad, es que en Enero, es que en Diciembre, pero ¿qué pasa? Bueno, pues este es el colectivo que hace la fiesta prácticamente todo el año y que se prepara un poco para las fiestas grandes, la Semana Grande de Fallas, pero bueno, nosotros caldeamos un poco el ambiente. Vamos calentando motores. Bueno, tenemos las emisiones falleras en marcha. En realidad, los cortometrajes están ya a la vuelta de la esquina, pero bueno, tú has venido a hablar de tu programa, El Casal, arranca hoy, lo decimos, a las 10 y media. Lunes y miércoles, 10 y media, en Telesafor por streaming, en Telesafor.com, eso significa la mejor calidad de imagen, en HD. Primeros invitados, ¿con quiénes arrancas hoy? Bueno, justo con los mismos que arranqué la temporada pasada del programa, Falleras Mayores y, por supuesto, el presidente de la federación. Para mí es un honor que ellos sean los que inauguren un poco la temporada. Con ellos abrimos y con ellos acabaremos, ¿no? Queremos saber un poco la impresión y en primera persona la antesala de lo que llega y de lo que han vivido. Que nos cuenten un poquito desde que han cogido los cargos un poco todos estos meses. Y, por supuesto, para cerrar, la semana previa de las fallas, para que nos cuenten un poco esas sensaciones ya a días. Sí, 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 porque parece una tontería, pero ellas, sobre todo las fallas mayores, que son las que repiten, o sea, las que cambian el cargo, pues ellas un poco nos transmiten esa ilusión, esas vivencias. Recuerda, además, el año pasado con Cristina y Clara cerrando el casal en la semana previa que iban a llevar huevos a Santa Clara. El tiempo pintaba, la verdad, bastante mal. Pero, bueno, ahí estábamos en directo con ese programa que nos daba la última hora de lo que iba a pasar y de lo que se esperaba que pasara, ¿no? Bueno, entonces, Telmo Gadea, presidente de la Federación, Marta Millet, María de San Félix. Bueno, el 10 de marzo yo creo que ya, porque la crida es el 4, el 3 o 4 de febrero. Es el 4 de febrero. Claro, hoy, presidente de la Federación de Falles, falleras mayores de Gandía, Marta María, eso para hoy. Para hoy. Luego ya, pasado mañana miércoles, segundo programa, con una persona que tiene mucho que ver con ese 4 de febrero. Sí, yo creo que la gran protagonista, junto a las falleras mayores, que es la pregonera en este caso, este año es la pregonera, Carmen Berzosa, esta gran periodista muy reconocida aquí en esta ciudad, que va a ser la encargada de anunciar a todos los gandienses que esto empieza ya y que las fallas van a arrancar. Bueno, Carmen Berzosa tiene muchas tablas, periodista, amiga, y claro, pero yo supongo que conforme se vaya acercando la fecha, yo no sé si te ha dicho, oye, porque tú el año pasado fuiste el pregonero, que era la responsabilidad. Conforme se va acercando la fecha, uno o una, en este caso de Carmen, se va poniendo más nervioso, va siendo más consciente. ¿Por qué he dicho que sí? Porque lo estoy recordando al mismo tiempo que lo estás diciendo y la verdad es que me pongo nervioso de pensar, de ponerme otra vez en la persona de Carmen, ¿no? Sí, porque realmente son tantas emociones en tan poco tiempo que realmente cuando va llegando el día, cuando se va acercando, parece que como que todo se acelera más y parece que como que, no sé, los nervios cada vez están más a flor de piel, la gente también te intenta arroparte pero al mismo tiempo también te pone un poco nerviosa y es como muy especial, ¿no? Y es esa recta final hasta que llega ese día en todos los sentidos. Para ponerte el traje, en las pruebas del traje, pues esto parece, pero al final es... Un no parar. Es un no parar. Pero Carmen es fallera desde hace tiempo, ¿no? Sí, es fallera de toda la vida. Lo que pasa es que lo que me contaba, lo que me ha contado cuando la he llamado por teléfono para felicitarla, es que ya se está poniendo nerviosa cada día más porque uno es fallero, pero este momento solo vive una vez en la vida. Y es algo nuevo, claro, es algo nuevo, tan diferente, porque cuando tú eres fallero de raso, como decimos nosotros, no tienes esa responsabilidad, ese cargo, esa... Y cuando te toca este tipo de cosas, ¿no? Parece que como que esa responsabilidad se acentúa y llega un momento que, claro, entre las emociones, los nervios, la responsabilidad, la presión y que el mundo fallero, el colectivo fallero de Gandía es muy exigente. Entonces, ahí el listón... Mucha responsabilidad. El listón está muy alto y es muy difícil, pero bueno, al final se disfruta. Se intenta disfrutar, controlar los nervios, controlar la situación para disfrutarlo, porque acabas de decir, se vive solo una vez. Carmen Berzosa, pregonera de este 2023, periodista amiga, va a ser la protagonista del segundo El Casal, pasado mañana miércoles, recordemos, lunes, miércoles, a partir de hoy a las 10 y media. Hasta el 10 de marzo, no sé si has contado cuántos programas son. 12 programas. 12 programas, como las campanadas. Sí, 12 programas. Entonces, pero tienes un poquito... ¿Podemos adelantar por dónde irán los tiros de contenido de los próximos programas? Sí, lo que queremos dar a conocer en El Casal son temas de actualidad y además curiosidades del mundo de las fallas. Es decir, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y es que hemos contactado con Joan Blanche, que fue o es uno de los grandes artistas falleros innovadores de los últimos tiempos. Es decir, es un artista fallero que por primera vez en Gandía va a plantar una falla infantil. Se dedica sucesivamente a plantar, a crear monumentos infantiles con los muñecos vestidos. Es un increíble genio del diseño de muñecos a escala, vestidos. Es algo innovador, diferente, que queremos que la gente conozca más. Queremos invitarlo a que venga el casal, a que nos cuente, a que muestre todo ese trabajo, esa obra de arte que hace en su taller de HMSI. Y que por primera vez nos adelante que va a plantar en Gandía y que vamos a poder ver en Gandía, en esa falla mártirse en concreto. Con lo cual van a ser así sorpresas que se van a ir sucediendo. El año pasado optamos también por conocer un poco a las protagonistas, pero este año vamos a ir un poquito más allá y vamos a conocer un poquito más de dentro el mundo de las fallas, cómo se cuece, cómo se prepara y cómo se vive. Que al fin y al cabo es lo que el televidente no ve o no está acostumbrado a ver y que nosotros queremos mostrarle. Eso siempre compaginado con la actualidad del mundo fallero que como todos sabéis empieza con la crida, el bregón, luego ya viene el festival de cortometrajes, tenemos la cabalgata el día 19 de febrero, es decir, se van a ir sucediendo un montón de actos que nosotros previamente vamos a anunciar en el programa y con protagonistas y con un montón de cosas así. El 10 de marzo paras porque luego ya vienen los directos y ahí tenemos que estar todos de cabeza para compartirlo con todas las personas que estén en casa o que quieran revivirlo a través de las cámaras de TeleSafor. Realmente, entonces, con el Casal nos vamos a sorprender, vamos a adelantarnos a algunas cosas, según comentas, porque hay mucho que contar de las fallas, no quedarnos en el ABC, que siempre que vemos los medios de comunicación. Que todos conocemos. Hay mucho que contar porque, además, estoy pensando ahora en las fiestas de Navidad, cada vez toman más la calle los que son artistas falleros, el ayuntamiento recurre a artistas falleros para decorar ciertos rincones de Gandía, como puede ser ese nacimiento de José Gallego en la fachada. José Gallego, precisamente, lo vamos a tener también en el Casal. Quiero que nos cuente un poquito lo que hace el resto del año, porque José Gallego se dedica muchísimo a las fallas, pero también se dedica mucho a otros paralelos eventos que no tienen nada que ver con las fallas, entre otros muchos las hogueras de San Juan en Alicante. Pero, además, trabaja con encargos personales para instituciones o ayuntamientos, en este caso, en otras creaciones que no tienen nada que ver y que al final no acaba en fuego. Es decir, como, por ejemplo, este... Como decoración, por ejemplo, también hay otros artistas de Gandía, no voy a decir nombres, que se dedican a hacer regalos o cosas bajo pedido, personalizadas. Esto se creó a través de la pandemia para ayudar un poco al gremio de artistas falleros, para darle un poquito de impulso, ya que no tuvimos fallas en algunas poblaciones de la comunidad valenciana. Y esto, la verdad, es que se puso en valor, se puso de moda y parece que ha proliferado y como que está funcionando, ¿no? Y es otra forma, otra vertiente para dar otro uso a los artistas falleros para que durante el resto del año tengan trabajo, no solo hasta el 19 de marzo, sino que después prosiga un poco el trabajo, ¿no? Bueno, voy a decirlo, hombre, yo tengo en casa dos capullos de rosa de Auseas Estrugo. Es que es un crack. Fantástico, es un crack. Es un crack. Trabaja un poco en estos caminos que hay. 40 minutos de duración desde hoy hasta el 10 de marzo. El casal, ¿te sientes a gusto en el programa? Sí, muy a gusto, además. Estamos en casa. Es como, vamos, es prácticamente como estar en casa y, además, la gente que viene, los invitados, vienen muy contentos porque tienen muchas ganas de explicar, de contar y que la gente conozca, se les vea, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se busca en este tipo de programas, que se les vea dar visibilidad a un montón de temas que están de actualidad, no solamente a los rutinarios de las fallas o la simplemente agenda fallera que todos conocemos, pero ir un poquito más allá y conocer un poquito desde dentro cómo se preparan las fiestas. Queremos también saber, nos vamos a meter en un casal para saber cómo se preparan ciertos actos que gente que no sabe o que desconoce o gente no fallera que simplemente va, acude, lo ve, pero hay un trabajo detrás que queremos mostrar. Así es. Bueno, el casal y con permiso de las fallas, luego ya llegará Son Semana Santa con Pablo también ahí para también adentrarnos en el mundo de la Semana Santa. Ser fallero también en la SER. Así es, estamos con Elena Moncho, ser fallero, ser cofrade con José Ignacio Moreno pero lo que está primero, lo que está davant, está davant que diem en Valencià. Hoy a las diez y media arranca el casal y a partir de hoy hasta el 10 de marzo, dilluns y dimecres, esa cita que tenemos con José Vicenç y el casal. Pues nada, como se dice el mundo del espectáculo, mucha mierda. Muchas gracias. Y a triunfar y a sorprendernos. Esta noche nos vemos en el casal. Ahí estamos. Gracias. Dao y mitja, gracias José. Dao y mitja, esta anita arranca el casal, una nueva cita, segunda temporada, para enlizarnos en el mundo de las falles. Gracias por estar ahí y os espere puntualmente la cita en el próximo programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Minamar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. Agrosaforte ha patrocinado el magazín il展icó og genott ora. Agrosaforte ha patrocinado el rebels although ha patrocinado ahora. Agrosaforte decía 37 exacto. Agrosaforte ha patrocinado el 디자seismo. wegen por la práctina en unos 30 gaa 꽃ers en un bol. Nevesじゃあ, usando un plonte función artístico, Motherosaic Crossers en un plnehmen policial large aromas. Neves diyor nombreано en una chery. Evalعة la ACEécla. Gracias.